Bueno, Martín, me imagino que contento, ¿no? Después de este triunfo duro partido que... Sí, sí, muy duro, muy duro. Un equipo que nos atacó todo el tiempo. Se nos complicó en el primer tiempo. Nos jugó un poco en contra del viento. Pero supimos aguantar. Hace cuatro partidos que mantenemos cero en el arco. Y bueno, por suerte se nos da una o dos por partido. Y podemos concretar y llevar ahora... Vamos a ver si llevamos a Ferro lo más alto que... Se puede. Bueno, qué importante es eso, ¿no? Lo que decís, de mantener el cero en el arco. Y a partir de ahí, de ese orden defensivo, construir y tratar de hacer lo que vienen haciendo, ¿no? Que ganar incluso estos tres partidos seguidos en el arranque. Sí, sí, por suerte pudimos arrancar bien. A diferencia de la primera ronda que arrancamos perdiendo varios partidos. Y eso te juega la moral muy en contra. Arrancar ganando tres partidos seguidos es mucho para los compañeros, para el grupo en sí, el equipo. El equipo que todos ponemos un granito para que salgamos adelante, ¿no? ¿Qué pasó en la apertura? Que por ahí no encontrarnos esa regularidad que sí tienen ahora en este inicio del clausura. Sí, yo creo que nos complicó, que todos jugadores nuevos, diferentes, que no conocían algunos de esta liga, esta liga muy fuerte, muy dura. Yo creo que nos costó adaptarnos y entender la idea que el técnico proponía. Bueno, en el segundo campeonato pudimos, de entrada, lograrlo. Y bueno, como siempre te digo, los triunfos dan confianza, dan alegría, dan ganas de entrenar, dan fuerza para que todos tiren para adelante, ¿no? Bueno, ahora se le viene un partido complicado. Si bien son todos complicados, van a tener que visitar reunión allá en Sunchares entre semanas. También eso es una complicación, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque muchos chicos trabajan, ¿no? Y bueno, van a salir de laburar y van a ir a jugar con todos esos chicos que están siempre muy bien entrenados y se dedican a eso. Pero bueno, yo creo que el equipo está bien y está fuerte. Y eso es lo más importante para que todos nos ayudemos uno al otro, porque si esto no es un equipo, no funciona como un equipo, no podríamos lograr lo que estamos logrando ahora. Martín, ¿para qué está Ferro en esta clausura? Para salir campeón. Álvaro, gracias.